Bueno, este Norte Grande es una minicompetencia vital, le llamo yo, donde las 10 provincias del noroeste, noroeste y noreste de la provincia tienen la posibilidad de jugar un torneo de beach volley, de básquet 3x3, de futsal y de discapacidad en atletismo o de deporte adaptado, que surgió hace 4 años, el año pasado le tocó Formosa, nosotros fuimos elegidos este año como sede, y bueno, esto nunca termina, empezamos con los Evitas, termina los Evitas, viene Norte Grande, tuvimos un futsal acá, por primera vez en la historia en Salta, otra vez por primera vez sede en Norte Grande, bueno, significa que la provincia está en movimiento deportivo. Se juntan una cantidad muy importante de deportistas, ¿no? Sí, ahora 600, obviamente, ni comparar con los miles y miles de un Evita, pero esta es una forma del Norte Grande de sí presente, de un concepto federal que tanto necesitamos nosotros, que el federalismo sea propio del deporte argentino. ¿Esto significa que Salta está trabajando y bien en el deporte? A pesar de que se puedan decir muchas cosas, pero se está trabajando. Nosotros somos gente de acción, tenemos un equipo de trabajo maravilloso en la Secretaría, y cada desafío nos motiva a seguir adelante y a seguir pensando y creando en grande, y eso genera acción y gestión, en ese camino estamos. ¡Gracias!